Foto, UNSPLAS Este jueves la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, anunció la retirada del cereal Honey Smacks de los estantes en supermercados de todo el país, esto como medida preventiva ante un posible brote de salmonella. Foto, UNSPLAS Ante esto, autoridades mexicanas. Las mexicanas solicitaron que dicho cereal fuera removido del mercado, el cual es fabricado e importado desde los Estados Unidos, y aclaró que ningún otro producto de la famosa marca representaba peligro por lo que podía ser consumido de forma normal que los Company México pide a las personas que compraron producto potencialmente afectado que No lo consuman, lo desechen y se comuniquen con la compañía para que el producto le sea restituido por otro alimento que los o proceda a la devolución de la cantidad pagada, declaró la compañía a través de un comunicado oficial. Dicho comunicado también ofrece la lista de variedades de productos que también podían representar un peligro para la salud del consumidor y recomendó su eliminación total. Toma nota de las series y evítalas por completo. Estas son, Honey Smacks, con UPC 3.800.039.103, 3.800.014.810 y 07501.008.07562. En las presentaciones de 15,3 onzas, 23 zeta, y 866 gramos, si acostumbras consumir este cereal es mejor que revises estos datos y de coincidir con tu compra, eliminarla para descartar cualquier peligro. Foto, un splas que es y como afecta la salmonela, también conocida como salmonelosis, se trata de una enfermedad infecciosa que afecta el recubrimiento del intestino delgado. Esta infección es causada por la bacteria salmonella y provoca inflamación en el intestino y evacuaciones flojas, diarrea, lo cual puede provocar deshidratación, náuseas y vómito. Se recomienda realizar análisis de sangre y heces para obtener un diagnóstico más acertado y un tratamiento adecuado, si crees que puedes padecer esta enfermedad, te invitamos a que acudas con tu médico de preferencia, alerta sanitaria Salmonella marca famosa Cereales Viral. ¡Gracias!